Un trenaje pluvial pasó de evitar los encharcamientos a ser un obstáculo en una conexión de la avenida Constitución. El desagüe carece de rejillas en la casa que baja de Constituyentes de Nuevo León dentro del municipio Regio. Además del hueco en el pluvial, montones de tierra y un pozo abarcan casi toda la banqueta. Si hay algo más peligroso que un bache es un registro sin tapa, como este en una lateral de la avenida Romulo Garza. El peligro señalizado por vecinos con una llanta se ubica en el cruce con Los Reales, en la colonia del mismo nombre, en el sentido de Oriente a Poniente. Además de carecer de cubierta, el registro luce con su redondel dañado y estructura expuesta, lo que eleva el riesgo para los conductores. Estos son los responsables de atender tus denuncias. Exige que las resuelvan. SOS vigilará el trabajo de las autoridades y la próxima semana te informaremos los resultados. La semana pasada en SOS te presentamos como la banqueta poniente de la carretera Laredo y el río Pesquería presentaba un vacío, por faltarle una sección. Este problema en el extremo sur de la acera fue finalmente resuelto por empleados municipales, completando el paseo peatonal y haciéndolo seguro nuevamente. La alcaldesa, Cláudio Flores, sí cumplió. Un registro dañado y con agujeros fue denunciado por Ciudadanos por presentarse como un peligro en la banqueta poniente del puente Félixu Gómez. Luego de seis meses, el registro por fin fue reparado en esta acera del paso vial sobre el río Santa Catarín, quitándole a los peatones un obstáculo y un peligro. El alcalde, Adrián de la Garza, sí cumplió. Si compartes este video, contribuyes a la solución. SOS es tu voz.